Un juez federal otorgó suspensión definitiva al líder del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs, contra cualquier orden de aprehensión en su contra, ya sea a nivel federal o del fuero común. Con ello Romero de Champs no podrá ser detenido durante un tiempo. El juez primero de distrito con sede en Naucalpan, Aurelio Damián Magaña, fue quien concedió la suspensión. La protección se da luego de que el titular de la Fiscalía General de la República, FGR, Alejandro G.R.T.Z. Manero, A.E.C.I. Como el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya no quieren informar si existía una orden de captura, indicó un medio de circulación nacional. Por ello el juez se basó en el artículo 142 de la Ley de Amparo, el cual le obliga a considerar cómo presuntamente existe la orden de captura o cualquier acto reclamado cuando autoridades no le rinden un informe para confirmar la información. G.R.T.Z. Manero y los jueces de control de Almoloya fueron notificados para dar la información pero no respondieron y por ello el juez desvirtuó los informes de la Policía Federal, la Agencia de Investigación Criminal, la Procuraduría Capitalina y la Policía de Investigación, quienes les informaron que no tenía una orden de captura. El juzgado le impuso a Romero de Champs una garantía de 10.000 pesos para mantener la vigencia de la protección, los cuales ya fueron pagados, sin embargo, aclaró en su fallo que la suspensión no lo protegerá contra una orden de aprehensión por un delito con prisión preventiva oficiosa acusado de enriquecimiento ilícito hace unos días el movimiento Petroleros Activos. En evolución presentó ante la SEIDO nuevas pruebas en contra del líder petrolero, Carlos Romero de Champs, para acreditar su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada, operación con recursos ilícitos, evasión y defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito. El dirigente Arturo Flores Contreras acusó al líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, STPRM, de un desfalco por el orden de los 150 millones de dólares, además del despojo de propiedades del sindicato, tiendas de conveniencia y 60.000 hectáreas de ganadería. Flores Contreras denunció que la pasada administración fue omisa en darle seguimiento al caso y apostó por la dilación. Es por eso que pidió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Fiscalía General de la República que intervengan en este caso para que se pueda proceder contra Romero de Champs quien ha evadido la justicia y mantenerse en la impunidad. ¡Gracias!